Ok gente sean bienvenidos a un nuevo video, miren hace poco hice un video mostrando mi cuenta pero la verdad la mostré muy por encimita entonces me preguntaron por las skins de armas y por las paredes y las granadas entonces lo que voy a hacer es que para que el video no dure tanto voy a hacer secciones así que estaré grabando de los rifles, de las escopetas, de las pistolas, de las granadas entonces ahora le toca los rifles, les voy a mostrar todas las skins de los rifles que yo tengo por ejemplo miren aquí está la MA41, yo sé que se llama MA41 pero yo me acostumbre a decirle la MA41 estas son todas las skins que tengo, miren para empezar la primerita skin que yo tuve fue esta no perdón 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 no 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 fue esta, si si fue esta sin ningún atributo ni nada por el estilo y la primer skin con atributos que tuve era esta que era una belleza señores con el tiempo los gráficos han ido mejorando, luego esta era una de mis favoritas también señores esta era una buena arma, luego pues sacamos todas estas, ellas están originales originales, estas también salían en un modo de juego que tú tenías que quedar como en tercer lugar para que te dieran unos puntitos y pues yo campeaba ¿no? y así fue como pude sacar esta luego esta que esta es de la, creo que era colaboración de la de One Push Man parece que me gusta porque tenía velocidad de disparo y el diseño está así como que a ver deja tu like si no un disparo y aquí también tenemos la evolutiva que la tengo nivel 3 necesito conseguir su aumento para poder mejorarla porque me gusta pero mi favorita es esta esta es mi favorita porque tiene velocidad de disparo y de daño ok vamos aquí con la AK-47 miren la AK-47 esta es una hermosura esta es una hermosura de skin a mí lo que me gustaría es que pudieras como cambiar los atributos pero pues es muy difícil ¿no? velocidad de disparo esta fue la primera skin bueno no la primera skin que yo tuve fue esta fue si exactamente esa fue y ahí sacamos esta, 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 esta y esa es original también ¿eh? esta de Halloween también está bien original esta, esta la de Moco esta es buenísima por la precisión de la AK pero pues esta es la mejor no evolutiva en nivel máximo y de la M-14 aquí si no sé que tengo velocidad de disparo pero si esta dispara bien lento esta también es una de las hermosas de skin que tuve esta esta este del paseo de Pantera que buenos tiempos el Apocalipsis arma exclusiva dice todavía y tiene precisión del Buya del Lobo Streamer órale esta es original miren estos diseños que tiene esta tiene rango y daño y esta tiene velocidad de disparo creo que esta me vendría mejor ¿no? bueno vamos por la SCAR ¿qué le puedo decir de la SCAR? de este SCAR jajajaja en su tiempo este SCAR daba miedo señores pero sí si ustedes en el viejo saben lo que pasó con esta skin ustedes saben que pasó con esta skin si eres viejo saben lo que pasó con esta skin ok perfecto por acá estas son las skins que tengo aquí sinceramente no recuerdo cuál aquí sinceramente no recuerdo cuál fue la primera o creo que fue esta fíjense creo que esta fue la primera skin que tuve pero no recuerdo muy bien la titán pues la titán es la titán señores que buenos efectos le pusieron y pues tenemos la evolucionada y el máximo por acá tenemos la gruesa daño y penetración de armadura esta arma en su tiempo señores esta arma en su tiempo señores daba miedo esta fue también la primera skin que tuve creo que están muy pocas compres ah no hay varias con atributo ¿no? uy esta es esta original me gusta para los que no saben el color rosado es mi color favorito y pues esta también esta arma ya tiene doble daño por eso es que pega bien rico la fama evolucionada no la tenemos porque cuando salió ya no habíamos retirado para lo que no sepa no retiramos como por un año aquí creo que ni una tiene atributos no oh esta dio un pase de las cazadoras de dragones quien se recuerda del dragón que salía en Free Fire y ahorita van a meter una nueva oh si mira una de rango precisión tiene doble precisión la XM8 uy miren esta ruleta no me recordaba de estas armas eran bien chiquititas bueno se miran bien chiquititas en esta arma velocidad de disparo era una bestia la primera arma que tuve ojo de cazador todas estas la XM8 me gusta como se mira esto de acá creo que esta un diseño como de un tiburón que yo no la tengo esa me gusta penetración de armadura yo siempre en todas las ruletas siempre sacaba la castanilla penetración de armadura porque yo doy por amarillo también aquí miren ve velocidad de disparo ajá velocidad de disparo la buscaba también esta me costó sacar la pero la pude obtener pero me gusta como lo saben miren ve puro rosita porque le digo a mi me gusta lo rosado la plasma de la plasma tengo espérame espérame me perdí me perdí me perdí me estoy adelantando aquí de la plasma la plasma ni una tiene y una tiene este atributos de aquí ranco nada más tiene tres skins nada más de la parrafal y esta ¿de quién de dónde la saqué? ¿qué? no sabía que tenía esta skin yo de dónde la saqué está bien original doble de daño y penetración de armadura no sabía que tenía esa skin les digo tengo tiempo no jugar esta si no tengo una tengo miren le vamos a poner esta equipar está fea pero ni modo y de esta creo que esta si no tengo ni una miren tengo que tener no hay ni una skin y pues sí esas son todas las skins que tenemos ahorita de rifle próximamente les estaré enseñando las de ametralladora y todo eso así que gracias por ver y les mando a ver ahí donde les pega el sol mi gente